Ritmo de la noche En el fútbol, la presentación en el 93 es del equipo de Ritmo de la Noche con Marcelo Tinelli a la cabeza en un gran desafío sorpresa Ritmo de la noche con nuevas imágenes de la cámara viajera Leo Internacional, ahora piropeando por el mundo Los más divertidos bloopers, las Tinelli El clip de los famosos Y los mejores musicales de la televisión Este domingo, en vivo, Franco de Vista Y por primera vez en Ritmo IMF, la nueva generación del rock británico Bien arriba Polare todos, hoy Franco de Vista cantando No se lo voy a cantar yo antes porque la verdad, podría hacerlo pero no lo voy a hacer Y hoy aquí de Inglaterra, los IMF Está más gratis, dice el cartel de Ritmo de la Noche Y ahora sí, vamos a presentarlas a ellas, lindísimas, se han venido Ellos cantando en vivo en Ritmo de la Noche, el tema se llama Day are here, cantan los IMF, aquí está la música de la agrupación británica Metales Music that exists Simply pretend sick Thank you Plug-by D pandemia Fui Contribuy Madre Fui Y Fui 안 I didn't seem to say it, you know that I'm not here I saw you fool me down, it's all you can feel Sign me up, sign me up, around me In your eyes, in your eyes, beside me Can you think that I'll be clear? I'm waiting for the world to change Turn around, change the way, we breathe in a rush I feel it's like a non-stop fight, lost in the sorrow Can it be, can it be, can it be, can it be I'm super serious, you know that I'm not here Burn me up, burn me up, burn me up Burn me up, burn me up, burn me up Burn me up, burn me up Burn me up, burn me up At night, in your seat, we live in Argentina God bless you all. You never go first, make a scene Break me up, break me up I am маг Break your eyes, break me up Break me up, break me up Break me up, break me up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enseguidita nomás! ¡Cantan en nuestro programa! ¡Los Chipsikin! ¡Enseguida! ¡Canta el señor Franco de Vista! ¡Ya volvemos! ¡Esto recién comienza! ¡Vamos!